Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 7 de gráficas de faja y circulares, la lección número 2 gráficas circulares, la sección número 3 análisis de tabla conociendo el porcentaje. Le saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Desarrollaremos la clase número 4 con el objetivo de encontrar el dato de un problema conociendo el porcentaje de su categoría. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información podemos encontrarla en la página 195 de la guía del docente y en la página 157 del libro del estudiante. Para comenzar, primero desarrollaremos la tarea que te quedó. Y era el ejercicio 2.2 que decía, complete la tabla en grados de cada categoría. Como ves, pues nos daban la cantidad de estudiantes que les gustaba el fútbol, el básquetbol, el voleibol y el atletismo. Y nos darán el porcentaje que correspondía a cada cantidad de estudiantes en cada deporte. Lo que vamos a encontrar es la medida del ángulo central. Para eso podemos utilizar pues dos fórmulas. Que tenemos acá, que es 360 grados por el dato entre el total o 3.6 grados por el porcentaje. En este caso vamos a usar la segunda porque ya tenemos los porcentajes. Entonces es más fácil. Solo multiplicar 3.6 grados por el porcentaje. Entonces miremos la solución. Tenemos que el fútbol 3.6 por 50 es 180 grados. Luego tenemos el básquetbol que es 3.6 por 25 que es el porcentaje. Eso da 90 grados. Luego tenemos el voleibol que es 3.6 grados por 15 que es el porcentaje. Eso resulta 54 grados. Y luego tenemos el atletismo que es 3.6 grados por 10 que es el porcentaje igual a 36 grados. Una vez que tenemos pues vamos a corroborar si lo que tenemos está correcto. Sumando 180 más 90 más 54 más 36. Eso me da 360 grados en total. Miremos la segunda actividad que te quedó de tarea. Era el ejercicio 2.3 que decía complete la tabla en grados. Igual nos piden la tabla que completemos con los grados del ángulo central. Ahora es insatisfactorio, debe mejorar, satisfactorio avanzado. Y la cantidad de estudiantes que pertenecen a cada una de las escalas. Esta vez vamos a utilizar la primera fórmula 360 grados por dato entre el total porque no tenemos los porcentajes. Entonces solo la cantidad de los estudiantes que son 90 que salieron insatisfactorios, 60 que deben mejorar, 30 satisfactorios y 20 avanzados. Entonces comencemos a desarrollar. Miremos los insatisfactorios. Tenemos que utilizando esta fórmula tenemos que es 360 por 90 que es la cantidad de estudiantes entre el total que serían 200 estudiantes. Bueno multiplicamos 360 por la división de 90 entre 200. Eso nos va a dar 162 grados. Luego tenemos debe mejorar que es 360 por la cantidad de estudiantes que son 60 entre el total que son 200. Desarrollamos 360 grados o 360 por la división de 60 entre 200. Eso va a dar 108 grados. Luego nos vamos con satisfactorios. Tenemos que son 30 estudiantes. Pues ahí tenemos 360 por la división de 30 entre 200 que es el total. 30 es la cantidad de estudiantes satisfactorios y 200 es el total. Eso nos da 54 grados. Luego tenemos los avanzados y nos da que 360 por 20 que es la cantidad de estudiantes y 200 que es el total nos da 36 grados. Una vez tenemos los resultados pues procedemos a sumarlos. Todos los grados 162 más 108 más 54 más 36. Eso nos tiene que dar como resultado 360 grados. Ahora miremos esta actividad. ¿Qué nos dice? En una sección de 50 estudiantes solo el 30% aprobó matemáticas. ¿Qué cantidad de estudiantes aprobó? Como ves pues nos dan el total de la sección que son 50 estudiantes y que solo aprobó el 30%. Lo que quieren saber es cuántos fueron los estudiantes. Entonces vamos ya que nos dan la cantidad de estudiantes y nos dan un porcentaje pues vamos a utilizar la proporcionalidad para poder resolverla. Dice que se da X la cantidad de estudiantes y el total de estudiantes es 50. Entonces tenemos X es al 30% igual a 50 es al 100%. recordemos pues vamos a desarrollarlo y nos queda que X es al 100% igual a 50 por 30 entre 100. Y esto nos da 15. Entonces significa que 15 estudiantes aprobaron matemáticas y esto representa el 30%. entonces para encontrar el dato se puede utilizar la siguiente fórmula. Dato es igual al total por el porcentaje entre 100. Muy importante porque la vamos a utilizar en el siguiente ejemplo. miremos el ejemplo 2.3 que me dice en la tabla se muestra el porcentaje de ventas de artículos de una casa comercial durante una semana. ¿Qué cantidad de artículos se vendieron según la categoría? Tenemos que el 40% en en el lavamanos, 30% en refrigeradoras, 20% en lavadoras, 10% en estufas, ha sido un total de 100% y 50 artículos en total. Ahí tenemos la fórmula que vamos a utilizar que es el dato igual al total por porcentaje entre 100. Comenzamos con el lavamanos. Tenemos que es 50 que es el total de los artículos por el porcentaje entre 100. En este caso lavamanos corresponde al 40% entonces tenemos 40 entre 100. Al resolver 50 por la división de 40 entre 100 eso nos va a dar 20. Significa que fueron 20 lavamanos los que se vendieron. Ahora vamos con las refrigeradoras. Tenemos que es 50 que es el total de los artículos por el 30% que corresponde a las refrigeradoras entre 100. Eso nos da 15. Significa que fueron 15 refrigeradoras las que se vendieron. Ahora tenemos las lavadoras. Tenemos 50 que es el total de los artículos por el porcentaje de lavadoras. Ahora que es 20 entre 100. Al resolver 50 por la división de 20 entre 100 esto va a ser igual a 10. Entonces significa que se vendieron 10 lavadoras. Ahora miremos las estufas. Tenemos que es 50 que es el total de los artículos por el 10% de las estufas entre 100. Eso va a multiplicar 50 por la división de 10 entre 100 nos va a dar 5. Significa que fueron 5 estufas. Las que se vendieron una vez pues tenemos los resultados podemos sumarlos. 20 más 15 más 10 más 5 y eso me va a dar el total de los artículos que fueron 5. Muy bien hasta pronto y te queremos estudiando en casa.